El dinero no es mío, que es de plástico. Mira una cosa, que... ¿Qué te digo yo? Que yo no llevo nada, pero te voy a pagar por eso del show, ¿no? Claro. Show must go on. Claro. Yo tengo cu-hi, que... Nada. ¿Cú cómo? Cu-hi. Vaya palabrerío tenéis raro también, ¿no? El tour, el for, el cu-hi. ¿Cu-hi qué es? Estoy a dos velas, ¿no? Es cu-hi. No, cu-hi es que solo tengo una dama aquí, ¿vale? O sea, que tengo carta alta, dama. Ni siquiera tengo pareja, solo tengo esta pareja. ¿Pero por qué tienes toda la baraja, tú y a mí solo me has dado dos? Que reparto yo. Ah, vale, vale. ¿Normalmente se hace así o hay un croupier ahí? Hay un croupier, hay un croupier. Estos tíos son fríos como el acero, ¿verdad? Más fríos que las medallas de Drácula, vamos. Depende, depende del croupier que te toca. Los hay muy simpáticos, los hay muy setitos, pero bien. Venga. Venga, ¿qué tienes, Berto? Enséñame, a ver. Pues mira, tengo un cuatro y un dos. Toma, ya. Esto hace un trío. Otro full me has hecho. Y un full. Déjame las cartitas. Ah, vale, vale, no se puede tocar, perdóname. Tienes full. Sí. En el ensayo tenías un full aquí otra vez, ¿ves? ¿Eso qué quiere decir? Full de cuatro, dos, seis. ¿He ganado? Joder, que sí. ¡Sí, he vuelto a ganar! ¡Sí! Que caso se cae. Que caso se cae. Bueno, esto es lo que se conoce como la... Lo que se conoce como la suerte del principiante, ¿no? Porque yo es que realmente... No sé, hijo, estás enrachado, ¿eh? Sí, ¿no? Yo que tú me pasaba por aquí. Tengo una noche muy buena, me ha jugado al Twister antes, no sé si lo has visto y estoy muy bien. Oye, pues mucha suerte en el próximo campeonato. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y otro día ya te dejaré que ganes y eso. Bye. Toma. Que te dé mucha suerte. Gracias. ¿Eres uno de esos graciosetes a los que les encanta estropear las fotos de los demás? ¿Te gusta colarte en las fotos para hacerlas más divertidas? ¿Te gusta alegrar el álbum de fotos de la gente poniendo tu mejor cara? Si eres un fotomamón o has sido víctima de uno de ellos, mándanos tus mejores fotomamonadas a fotomamón arroba buenafuente.tv. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro campeonato de España de romper el hielo. Un campeonato básico para que cuando vayas a ligar este verano lo que rompan no sean tus piños. ¿De acuerdo? Vamos con nuestro primer participante. ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Toma asiento. ¿Cómo te llamas? Dani. 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 Vienes a romper el hielo conmigo, ¿no? Lo que se pueda. Pues vale, pues nada. Yo estoy aquí haciendo un crucigrama y estoy... He estado un poquito cerca, ¿eh? Para empezar. Ponte un poquito más para allá. Representa que no nos conocemos, Dani. Me estás enfriando. Ya, ya. De eso se trata, de romper el hielo. Va a pasar... Berto, ¿recuerdas cuando nos conocimos en el Satanása? El recuerdo de tu atarcia pelada, Beboz. Me eriza aún los pezones. ¿Quién es este demente, por el amor de Dios? Bueno, bueno. A ver. Está bien, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar pensar que no me conocen, ¿vale? Y que no te has traído una frase estudiada de casa. Venga. ¿Romper el hielo? Sí. Venga. Lagarto. ¿Perdona? Lagarto. ¿Acción y efecto de justipreciar es lagarto? Verde. Lagarto. Ah, pues tenía razón. Cabe, mira. Lagarto. Sí, sí, sí. Sí, sí, lagarto. Muy bien. ¿Y tú tienes algo parecido a los lagartos? Pues sí, tengo cola retráctil, sí. Lo has adivinado. Y bueno, muchas gracias por la ayuda. Voy a seguir con lo mío. ¿Tú crees que... ¿Tenemos algo que hacer en un terrario con lagartos? Parece que vas a cantar una manera, macho. ¿Tú crees que tengo algo que hacer? Tú, yo, un terrario, lagartos. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Dani. Buen intento, Dani. Otro día, ¿vale? Gracias. Estupendo. Otro. Venga. Tanto lagartos y terrarios. Voy a leer este libro antiestrés. Y yo, recuerda... Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Miguel. Miguel. Vale. Pues yo estoy concentrado con lo mío, ¿vale? Venga. La vida más abajo del cuello, pone aquí. Hola. ¿Cómo que ch-ch-ch? Como si fuera una oveja. O sea, soy una persona, ¿no? Me puedes arriar como si fuera un animal. Ch-ch-ch. Yeah, yeah. No, así no, así no. No has entrado bien, no has entrado bien. Tenta otra vez. Come on. Perdona. Hola. Hola. ¿Qué tal? Es que... Bien, sí, aquí estaba ahora yo sentado. Sí, yo también. Yo... Es que es... La... Es de verdad, la... Sí, pero yo por lo menos sé hablar. Es que... Venga, venga. Sin faltarnos, sin faltarnos. ¿Vamos a intentarnos sin faltarnos, por favor? Yo iba andando por el parque de... Se llama a un loco otra vez, macho. Yo iba andando por el parque y... Y había una voz en mi cabeza que decía que quemara cosas. Venga. O sea, yo iba andando a lo lejos allí... Sí. ...de cuando de pronto he visto la nariz y digo, estaba allí lejos, ¿eh? Y entonces, es que no he podido evitar acercarme a ti para ver si... Pues nada, si tienes un número de lotería, me la pasas que da suerte y ya está. Vale, me la apunto, pero... Inténtalo. No, 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 está bien, está bien, no. Lo de la nariz está bien, pero es fácil. Es que me gusta, me gusta la nariz. Olvídalo de la nariz, olvídalo. Olvídalo de la nariz. Soy un tío chato, soy chatísimo. Chato, chato. Es que me despierta la atención la nariz. Venga, otra, inténtalo otra vez. A ver. Estás sudando como un marrano. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que tú eres experto, ¿no? Sí, no. Soy una persona que está un poco resfriada. Y se pone un libro. En la nariz. Sí. ¿Qué tal? Nada, aquí estaba yo paseando, como te decía antes, y que no podía evitar... No, no nos conocemos. Ah, no, no. Hemos empezado de cero otra vez, por Dios. ¿Cómo te llamabas? Yo me llamo Miguel. Un intento más, Miguel, va. Venga, va, el último, el último. Pero que sea una cosa realista. ¿Quieres romper el hielo con un tío? ¿Puedo levantar y llegar? Sí, levántate y llegar. Venga, voy a llegar, ¿eh? Venga, que a gusto estoy ahora. Ah, ya viene un loco. Momentos positivos. Me encanta que sepas leer, colega. ¿Qué librón? Pero bueno, este libro yo tengo como 10 en casa iguales por si uno se me acaba. Pues venga, a leerlos. Muchas gracias. Hola. Encantado. ¿Cómo estás? Bien. No tenía ganas. No tenía yo ganas, tío. Parecía esto el club de la testosterona, colega. ¿Cómo te llamas? Desiré. Desiré. Mmm, deseo. Me encanta ese nombre por lo que implica. Venga, cuando quieras. Yo estoy aquí repasando mi agenda. Lunes, ir al parque a no hacer nada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mucha baila, ¿no? Sí, estoy... Sí, buf. Qué estrés. Sí, estoy muy estresado, la verdad. Martes, ir al parque a no hacer nada. Miércoles. Ir al parque a ver si queda algo por hacer. Estamos a jueves, ¿eh? ¿Eh? Estamos a jueves. Lo digo para que... Por si el próximo jueves quieres quedar... Siento transportarte de tu mundo de fantasía, pero es lunes. ¿El lunes? Sí, sí. Pero bueno, nada, no pasa nada. Vamos a olvidarnos del marco espacio temporal. No nos entendemos, ¿eh? Te he dicho para el próximo jueves. Ah, para el próximo jueves, sí. Sí, que... Estás directa, por favor. ¿Quieres la mujer del tiempo, tú? Sí, es que ahora hago el tiempo. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Cuentas algo o me gusta? No, porque he estado aquí solo sin hablar con nadie y... Digo, ¿para qué voy a contar algo si lo que quiero es estar solo sin hablar con nadie, ¿sabes? Sería muy raro, sí. No sé, cuéntame tú, ¿tienes algo especial? No sé. ¿Cómo te llamas? De Siree. Me hablas como si ya lo supiera, pero cuando hemos empezado el juego representa que ya no sabía nada. No, no. No. Bonitos pendientes de Siree. Lástima que no se vean con el pelazo, pero... Pero pesan un poco, ¿eh? Sí. Sí, sí. Me he colgado demasiado bien. ¿Y qué, qué, qué me dices? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí voy a ver qué tal el parque, paseando a la perra. Paseando a la perra. Sí.